de hoy una personalidad de la danza, realmente coreógrafo, cantante también, un estupendo bailarín, Aníbal Díaz, director general del Latin Broadway Musical. Bienvenido Aníbal. Es un gusto para mí estar con ustedes acá. Un hombre que ha puesto a bailar y ha organizado a nivel danzario a Sábados Gigantes durante muchas temporadas también. También en el show que tenía Cristina, Palante con Cristina también. Ahora no está tan Palante, pero bueno, en definitiva, de verdad que te disfruté mucho cuando estaba con Cristina en esa época. Y hay un espectáculo que estás preparando ahora, que dice que es sensacional. Precisamente estamos haciendo la exclusiva, marzo 16, en el Salón Rojo de Casa Panza Café, de la última producción de nuestro Latin Broadway, que está haciendo toda una revelación. Me encanta que la gente lo está cogiendo de esta manera, estamos muy contentos. El otro día nos encontramos casualmente en el gran salón que tiene Casa Panza Atrás. Fantástico, fantástico, fantástico. Y además, estupendo lugar para un gran show. Espectacular, estamos muy contentos porque es nuestra casa, es la casa de nuestra compañía a partir de este momento y estamos muy contentos con todo lo que está pasando allí. Y tiene un fin ese espectáculo, me dijiste, ¿no? Sí, cómo no. El fin es, vamos a recabar estos fondos, inclusive vamos a rifar tres noches en el Hard Rock Casino, una habitación en el Hard Rock Casino con todos los gastos pagos. ¡Parecioso lugar! ¡Wow, tres noches, señores! Sí, claro, vamos a hacer Casa Panza Café y Latin Broadway porque vamos a donar a esta fundación que se encarga de mensualmente pagar la operación de los niños que tienen los labios... Los labios neporinos. Exactamente. Ya, mira qué preciosa... Es una maravilla para nosotros que podamos hacer esto. ¿Tucho, qué día va a ser eso? Marzo 16, 8 y 30 de la noche, abre la casa para que cenen algo espectacular. La cena, tenemos un chef directamente traído desde España. Yo voy a probar otro día, un tremenda tortilla. Y a las 9 y 30, pues arranca toda nuestra revista con muchas sorpresas, artistas invitados, es increíble. Señores, y un abre boca de lo que va a ser ese gran espectáculo, nos trae a Aníbal hoy. Ahí están sus preciosas bailarinas. Estos artistas que integran el Latin en Broadway, cantan, bailan, también escriben, me dijiste, son poetas también, impresionante lo que vamos a ver a continuación en el super espectáculo. Ahora estás en el nuevo día de Te lo mando, en el show de... ¿Qué es el show por la mañana de Telemundo? También estamos haciendo cosas, estamos muy contentos, muy felices con tantos proyectos en el 2013, gracias a Dios. Tú te lo mereces porque eres muy talentoso. Gracias a ustedes. Señores, Aníbal Díaz y su cuerpo de baile, Latin Broadway en TN3. Para ustedes. Adelante. ¡Gracias! 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 Dime dónde tú estás, que yo te quiero pa' mí, cuando será el día, en aquello te robe un beso. Te juro, quiero eso, que no aguanto más. Te voy a enseñar que no soy igual, otro más del montón, yo soy especial. Te voy a sacar de lo superficial y llevarte a un mundo real. ¿Dónde es? Ya me cansé de esperar. Vuelve. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!